Pedrito Sol es uno de los conductores de televisión más queridos en México, algo que se ha ganado gracias a su simpatía, comentarios, chascarrillos y ocurrencias que durante años lo han caracterizado. Sin dejar de mencionar que ha sido uno de los miembros más longevos en TV Azteca, situación que en breve podría cambiar porque todavía indica que dará el salto hacia Televisa. Durante poco más de 25 años, él también formado como economista de 74 años de edad ha sido parte del programa de expertín de espectáculos Ventaneando, sin embargo, este año podría dejar las filas de la empresa de la Jusco. Si hay alguien que ha sido fiel a una compañía en México es Pedrito Sola, personaje que ha dedicado su vida profesional como presentador de televisión a TV Azteca, pero como dicen por ahí, no todo es para siempre. Recientemente el periodista de espectáculos Alex Caffey dio a conocer que el conductor mexicano de 74 años estará en un programa producido por Televisa, pero únicamente como invitado. El programa de Televisa en el que aparecerá Pedro Sola como invitado se llama Confesiones, mismo que es conducido por Aurora Valle. Pese a que el presentador lleva más de dos décadas siendo parte de TV Azteca, en recientes ocasiones ha dejado claro que no ha descartado trabajar en otras televisoras o empresas de entretenimiento, por lo que no tendría problema en participar en otros programas de la competencia, algo que quedó evidenciado con una aparición que tuvo en Sale el Sol, producido por Imagen Televisión. Días después del estreno de la segunda temporada de Luis Miguel la serie, Pedrito Sola usó su cuenta de Twitter para expresar su sentir ante este contenido en demanda. En ella comentó que estaba aburrida, o al menos el quinto capítulo en el que se abordó la pérdida de Hugo López, manager y gran amigo del intérprete puertorriqueño. Además mencionó que el fondo que se mostraba en la escena de Camila Sodi en un departamento en Nueva York se veía muy falso. Este y otros comentarios desataron opiniones encontradas entre los usuarios de Twitter. Entérate de esto y mucho más en gluck.mx.